Vamos a ver rápidamente las cardiopatías congénitas, o digamos un esquema. Esto lo vimos de manera extensa en el video anterior, ahorita nada más va a ser como un repaso antes de ver cada una de las patologías en específico. Las cardiopatías congénitas obviamente va a ser pues por un defecto en la embrogénesis. Y la embrogénesis generalmente va a ser digamos de 3 a 8 semanas cuando tenemos el defecto, a las de 3 a 8 semanas de gestación, porque recordemos que la embrogénesis de 3 a 8 semanas de gestación es cuando se forman los órganos, como es el corazón. Entonces si tenemos un defecto en la embrogénesis de 3 a 8 semanas de gestación, podemos tener defectos congénitos del corazón. Más o menos el 1% de los recién nacidos, el 1% de los recién nacidos se presentan con cardiopatías congénitas. Y las cardiopatías congénitas las podemos dividir en las que tienen derivación, derivación o sea una comunicación anormal de izquierda, izquierda a derecha, o las que tienen una comunicación anormal de, una comunicación anormal de derecha a izquierda. Las cardiopatías congénitas que tienen una comunicación anormal de izquierda a derecha, o sea que la sangre pasa del corazón izquierdo al corazón derecho, va a ser la persistencia, bueno, antes, vamos en orden de frecuencia. Va a ser primero el defecto, defecto del septum, septum interventricular. Otro va a ser igual, un defecto del septum interauricular, interauricular. Y el otro va a ser que tengamos persistencia, persistencia del ducto, ducto arterioso. Esas van a ser patologías congénitas cardíacas, en las que tenemos una derivación de izquierda a derecha, o sea que la sangre pasa del corazón izquierdo al corazón derecho, más o menos. Ahora vamos a ver las cardiopatías congénitas que producen derivaciones en donde la sangre va de corazón derecho a corazón izquierdo. Y esto nos lo vamos a aprender con las cinco T's. Entonces, primer T es tetralogía de Fallot. Tetralogía de Fallot. Siguiente T es la atresia. Atresia de la válvula tricúspide. Siguiente T es tener transposición, transposición de grandes vasos. Grandes vasos. Otra va a ser que tengamos troncos arteriosos. Troncos arteriosos. La otra es que tengamos retorno, retorno venoso, venoso anómalo, anómalo total. Y en los siguientes videos vamos a ver cada una de estas. Ahorita nada más es como un esquema. Y en estas, el paciente se va a presentar con cianosis. Cianosis muy tempranamente, se ven de recién nacidos. Ya van a estar azules. Y generalmente a estos pacientes hay que hacerles cirugía, pues, súper rápido. O si no, cuando menos tienen que tener persistencia, persistencia del ducto arterioso. Persistencia del ducto arterioso aislado es una derivación de izquierda derecha. Pero para que los pacientes que tienen cianosis desde recién nacidos, sobrevida, se necesita a veces, o generalmente, que tengan persistencia del ducto arterioso. Entonces, vamos a ver, ya en el video anterior vimos, ¿Por qué estos pacientes tienen cianosis temprana? Porque estos pacientes, cuando nacen, no tienen cianosis. Pero, conforme avanza, conforme crece el paciente, pueden llegar a tener cianosis. Y esta sería, pues, una cianosis tardía. Y en el video anterior vimos, ¿por qué? Rápidamente vamos a ver la anemotecnia. Entonces, la anemotecnia es Esto es que las derivaciones de izquierda a derecha se presentan con cianosis tardía. Y la otra anemotecnia es Entonces, la anemotecnia es Derivaciones de izquierda, izquierda a derecha, se presentan con cianosis tardía. Aquí tenemos LR, LR, left, right, later. Aquí derivaciones de derecha a izquierda se presentan con cianosis temprana. Entonces, RL, early, RL. Entonces, las califatias congénitas se presentan en el 1% de los recién nacidos. Generalmente va a ser por un defecto que sucede durante la semana de gestación 3 a 8 porque es cuando se están formando los órganos, incluyendo el corazón. Y vamos a tener cardiopatías congénitas que son derivaciones de izquierda a derecha que se van a presentar con cianosis tardía. Y estas patologías son defecto del septum interventricular, que es el más común. Siguiente es defecto del septum interauricular. Y el siguiente es presencia del ducto arterioso. Y los pacientes que tienen derivación de derecha a izquierda van a ser pacientes que desde recién nacidos se presentan con cianosis, van a necesitar cirugías súper, súper temprano, o que tengan presencia del ducto arterioso. Y estos pacientes nos los vamos a aprender con las 5 test, que va a ser la tetralogía de Falot, la atresia de la bolula tricuspide, transposición de grandes vasos, troncos arteriosos y retorno venoso anómalo. En sus lana motelines, derivaciones de izquierda a derecha se presentan con cianosis tardía, LR. Con later, LR, derivaciones de derecha a izquierda se presentan con cianosis temprana, RL, R. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.